¡Bienvenidos al asombroso acampamento digital! Mi nombre es Kane, su jefe de grupo, y vine aquí para mostrar a la más alucinante, deslumbrante y sorprendente para ver a la que más hayan visto. ¿No es cierto, Bobol? Así es, Kane. No puedes esperar lo que tienes para hoy. Pues no perdamos tiempo. ¡Vamos directo al show! Esa que la va a girar y también caerá. Tarsi es Sona y también Kenawuhu. Día tras día, tras día, tras día, podrá acampar y dormir entre rocas conseguirá.